¿Pero qué ha pasado en un camino hacia el destino? Oye, Isabela se está dando a la bebida. Cuando le sale mal y entonces se echa la bebida, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a verlo. Te dije claramente que necesito que lo conquistes. Ese hombre tiene que ser para ti, porque es la única manera de asegurar no solo tu futuro, sino también el nuestro. No soy la hija de un jardinero, un Pedro Pérez cualquiera. Óyeme, óyeme, espérate. Con mi papá, no te metas. Y tú no te metas conmigo, ¿por qué vas a salir perdiendo, estúpida? Estoy enamorada de ti. Quisiera saber si tú me correspondes. A Fernanda la respetas, Felipe. Si esa niña aparece, los dos vamos a quedar en la calle. Más muertos de hambre de lo que ahora están Amelia y esa bastarda. Puedes prohibirme lo que quieras, pero no me vas a prohibir que yo me siga viendo con Carlos, no me vas a prohibir que yo lo ame. ¿Cómo es posible que tengas envidia de tu propia hija? Porque ella sí es amada por el hombre que ella quiere, mientras que tú te tuviste que conformar con este, con el jardinero de tu casa. Mira, ¿y quién es ese señor? ¿Cómo se llama? Don Fernando Altamirano. Esa niña es la hija de Amelia. Fernanda es mi nieta, Blanca. Mi nieta. Me hace hermosa la relación del jardinero con su hija. O la supuesta hija, que no es su hija. Y ahora llegó un profesor de literatura, Diego Martínez, a alborotar a todo el alumnado. Pues sí. Es nuestro querido Arturo Carmona, es el profesor Diego Martínez. Es el nuevo profesor de literatura, viene a sustituir una hurraca que daba clases ahí. Gracias. 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 Gracias.